hola hola mi nombre es dulce maría y en este vídeo te voy a enseñar a trazar el patrón de la falda base las medidas que usaremos son contorno de cadera contorno de cintura largo de pantalón y altura de cadera comenzamos realizando un rectángulo que tendrá por largo la mitad del largo del pantalón y por ancho la cuarta de cadera desde arriba medimos la altura de cadera y trazamos una línea horizontal medimos y marcamos la cuarta de cintura más dos centímetros para pinza desde esa marca hacia la cadera trazamos con una curva al costado desde el centro bajamos un centímetro y trazamos la cintura con una curva y por último trazamos la pinza de dos centímetros en la mitad de la cintura el largo de la pinza debe tener como mínimo 10 centímetros con esto tenemos listo el delantero de la falda para el trasero realizamos los mismos pasos solo que la medida de cintura será la cuarta del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza el resto es exactamente igual en este caso la pinza debe tener como mínimo 12 centímetros de largo teniendo el patrón base de falda podemos diseñar cualquier tipo de falda que te guste como por ejemplo la falda con tablas y pretina ancha que ves en pantalla y estaré confeccionando en mi próximo vídeo si deseas ver cómo se hace suscríbete y activa la campanita de notificaciones así sabrás cuando suba un nuevo vídeo si tienes alguna duda o sugerencia déjala en los comentarios y nos vemos pronto en un próximo vídeo